En los 25 años teníamos una imagen estereotipada de lo que nos dedicábamos y nos seguimos dedicando a actividades que cualquier persona podría supuestamente imaginar. Pero cada vez también vamos incorporando cohortes de personas mayores, jubiladas, a quienes nos esperan, Dios mediante, 20 años de una alta calidad de vida, con salud y con capacidad de ser activos. A lo largo de toda esta jornada, en lo que hemos podido seguir, hemos visto que se habla de envejecimiento activo, pero nosotros preferimos hablar... Perdón, que he hecho aquí, lo he sacado. A ver. Ah, tenía que haber ido aquí. Ya, 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 ya. Perdón. Bien, preferimos hablar de envejecimiento no solamente activo, que parece que nos tiene ofrecer y hemos tenido a la concejala de envejecimiento activo esta mañana, etc., actividades a las que sumarnos. Sino que, ante todo, somos personas capaces de autoorganizarnos, capaces de definir también exactamente qué queremos hacer y, por eso, lo que solemos preferir es hablar de envejecimiento proactivo e interactivo. Cada vez que estamos mejor conectados, somos personas que tenemos, primero, que disponemos de un gran capital, que es el tiempo libre. Tenemos redes de contactos de toda nuestra larga experiencia profesional y vital. Tenemos también la capacidad de autoorganizarnos porque ya veníamos, digamos, actuando en distintas instituciones y este amplio ecosistema de personas jubiladas está ahora sinergizándose, apoyándose, alineándose para hacer funciones distintas. Y entre ellas, la que hoy hemos querido destacar, seguramente luego SECOT, que es otra organización más especializada, destacará otra función, hoy queríamos destacar que, como organizaciones de mayores, también queremos ser co-generadores de actividades para este nuevo mercado que llaman de la economía plateada o de la silver economy. Y no queremos ser menos consumidores de esas propuestas, sino ser también co-creadores, co-diseñadores, y de ahí que hayamos elegido entre decenas, por no decir, centenares de empresas o de proyectos, algunos tan representativos como los que hoy hemos tenido la suerte de seleccionar con Nerea Dorronsolo, con el proyecto Nerea Care, y el de aplicaciones, digamos, de asistentes vocales para disfonías de Jaime Castresana. Las organizaciones de mayores, que en Vizcaya, mayores de 65 años, por poner una cota, representamos el 22,4% de la población, si fuésemos a escala de Estado, solamente Japón e Italia serían Estados con un nivel de población tan mayor, tan envejecida, lo cual significa que tenemos buena salud. A veces a los mayores se nos ve como, no sé, fuentes de enfermedades y demás, y sin embargo somos, digamos, generaciones de supervivientes que hemos atravesado etapas distintas como las que hoy nos recordaba muy bien el doctor Javier Aizbiri. Entonces, somos una sociedad mayor y Europa incluso ve al País Vasco como un buen laboratorio social donde determinadas fórmulas nuevas de transformación que se están produciendo en la organización social, económica, de salud, sanitaria, de salud no solamente física, sino psíquica, nos ven como un ejemplo de interés. Y de ahí que, como organización, tuvimos, en plena pandemia, tuvimos la oportunidad de presentar a Lenda Cari y a las dos consejeras de turno, digamos, esta propuesta de colaborar en esta innovación plateada. Tuvimos en una larga reunión que duró varias horas la oportunidad de hablarles de lo que llamamos los dragones plateados. Sabéis que a veces habréis oído hablar, la gente habrá oído hablar de los cisnes negros que no se conocían porque en Europa los cisnes eran blancos hasta que aparecieron esos cisnes negros en el quinto continente, en Australia. También se ha hablado de esos fenómenos sociales como la caída del muro de Arlín o Internet que han revolucionado del mundo. También hay quien decía que la propia pandemia de la COVID es un rinoceronte gris, que es algo que se ve venir en medio de la neblina, pero cuando uno ve aparecer en medio de la selva un cuerno, pues probablemente haya un rinoceronte detrás. Y nosotros hablábamos de también esa gran fuerza social de personas muy numerosas, estamos hablando de 650.000 personas en la Comunidad Autónoma del País Vasco con más de 64 años que seguimos teniendo la capacidad de seguir contribuyendo siempre desde un ámbito de voluntariado, de colaboración con el tejido productivo del propio país. Y de ahí que nos viésemos, estamos tratando de hacer propuestas que sean, por supuesto, de tiempo libre, de proyectos de puro ocio, pero también, sobre todo, tratando de organizar, autoorganizar colaboración para, desde el voluntariado, seguir colaborando, aprendiendo y colaborando. Tenemos mucha gente que sigue estudiando en propuestas diferentes, tenemos ya incluso algún modelo de una universidad creada para mayores de 55 años, surgida en el propio país vasco y otras propuestas más comunes de extensión universitaria de todas las universidades vascas o proyectos de EPA, pero queríamos también proponer desde nuestras mismas organizaciones y con nuestros recursos proyectos nuevos de distinta naturaleza. Entonces, queremos enrolar a nuestra gente, aparte de las actividades que ya se venían llevando a cabo y que queremos fortalecer y que necesitamos recuperar también los tiempos en los centros sociales para las actividades que anteriormente tenían lugar, pero queremos también provocar una innovación también en formatos nuevos, en soportes nuevos, de todo tipo. Estamos pensando en cómo regenerar los centros sociales, los centros de mayores, los mal llamados, que no nos gusta a muchas personas llamarlos hogares, porque el hogar es otra cosa, pero sí que son puntos de encuentro donde tiene lugar esa vida social tan necesaria para mantener esas relaciones. Estamos pensando en cómo regenerarlos una vez de que esta pandemia aplaque al menos las necesidades de prevención. Pero también estamos pensando en generar centros sociales más telemáticos, con una oferta más híbrida, no solamente de propuestas presenciales, sino también virtuales. Durante la propia pandemia, desde organizaciones que no habría tiempo de enumerar, que estamos en todas muy coordinadas, porque muchas de las personas que están en sus distintas juntas organizativas son las mismas, hemos organizado centenares de videoconferencias, hemos organizado decenas de proyectos comunes, hemos organizado multitud de actividades para tratar de mantener esas propuestas que sirvan, como ahora nos aconsejaban, de alimento y de estímulo cognitivo para seguir aprendiendo, para seguir creciendo, para poder seguir legando. También nos parece importante, y ahí se dice de esta manera, apostamos por esa conexión intergeneracional. Fijaros qué fácil ha sido que esta pequeña mesa hemos logrado, yo que tengo ya casi 68 años, que el promedio de la mesa seamos 30 añeros, si hacemos dividiendo entre tres, ¿no? Eso es un pequeño...